Votar a favor de Ana Martínez Vidal. Por cierto, Pedro Martín, confirmamos ya, ¿es ya oficial que la moción de censura se va a celebrar miércoles jueves? Oficial, así lo han confirmado tras esa junta de portavoces que apenas ha durado 10 minutos en esta asamblea de Cartagena. Será el miércoles, como decimos, este miércoles 17, esa primera sesión que comenzará a las 10 de la mañana y luego tendremos también ese jueves, este jueves 18, la segunda a las 10 y media y previsiblemente, ¿hasta cuándo durarán? Hasta mediodía, aunque tal y como están yendo los acontecimientos, todo puede cambiar aquí en Murcia. Estamos muy pendientes de todas las...